Bueno, vamos a recordar al cacique de la junta con esto que dice Oye milagro mi amor Milagro del cielo mi reina, mi princesa Uy Una hebra de cabello adorna mi cuerpo Una hebra de cabello adorna mi alma Ay ve, mi primera gana Noticias de mi bebé Ya cuando uno está viejo se pone como una uva pasa Yo sé que repensando cuando me vea Lleno de juventud le dice a la mamá Ay ve, papá tienes... Yo no te veo ni una de ti No sé si es que se yo lo crea Ay ya Dios, se va mi juventud y ahora ya no la vuelvo a ver Se va, llena de gratitud y me deja Solo con mi bebé Se va, llena de gratitud y me deja Solo con mi bebé Pero estamos jovencitos Estamos jóvenes, nos tiramos un tinte ya ¿Qué será la vida del vallero? Uy ¡Evisa! ¡El llavero dice! ¡Espate que le coloquen el diamante! Pero con estos tiempos les desvalijan la chapa uno ayer César Simanca Y su linda Tatiana, mi cariño Un saludo para mi cucha Erika Carvajalino, mi hermana Eso Oye al estejedor De mi corazón Un montón de mujeres se me llevaron Lo mejor de mi vida es sentimental Y hay una que me pagaron mal Y otras que muy bien se portaron La vida me ha golpeado más de dos veces Pero yo he sido un hombre muy optimista Ay, ve oye Ney Gracias Virgen del Carmen ¡Jesucristo! Volarme a tantas cosas bonitas Por ejemplo Me diste una mujer Que ha sido Como la madre mía De Luis Ángel De Santo Rafael De Diomedes Y era Martín Elía Borrondongo De Luis Ángel De Luis Ángel De Carlos Gutiérrez Mis hermanitos De Luis Ángel De Santo Rafael De Diomedes Y era Martín Elía De Luis Ángel De Santo Rafael De Diomedes Y era Martín Elía De Luis Ángel De Santo Rafael De Diomedes Y era Martín Elía Por ejemplo Como la madre mía De Luis Ángel De Santo Rafael De Diomedes De Gran Martín Elía Y de Ana del Castillo También De Toto.co Vamos a echar Vamos a echar otra cantadita Vamos 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 a echar otra cantadita